Que no, aceptar es un error, y morar de mi mente, que te gana el mundo, que te gana la sol, que traiga lo que me gana tu cabrón, es el corazón que miente, que no pasa el ambiente, que no puedes dejarte cruzar, si es mi corazón que miente, que recuerda que soy tu hombre, y no puedo dejarte de un mar, y empezaba hasta buscarte en otros labios, sentirte en otras manos, y morar nuestro pasado, y jamás se te casó, que no puedes dejarte cruzar, si es mi corazón que miente, que recuerda que no soy tu hombre, y no puedo dejarte cruzar, si es mi corazón que miente, que recuerda que no soy tu hombre, y no puedo dejarte